Es uno de los mejores cómicos españoles, acaba de recibir el considerado Nobel de la magia, pero además es escritor, guionista, director de cine, vamos, un Leonardo da Vinci con gafas de pasta. Un fuerte aplauso para Luis Piedraita. Felicidades Luis. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Oye, cuéntanos lo del premio. ¿Por qué lo llaman el Nobel de la magia? ¿Cómo lo has conseguido? El Nobel de la magia porque no lo da la Academia Suecra. Que hay gente que me ha llamado ya informándose, oye, ¿y de verdad? Me ha llamado Isabel Presley diciendo, ¿de verdad? ¿Cuánto dan por eso? Estás soltero, tienes novia. Tienes discurso preparado. Claro, tienes discurso. Y lo da la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood, la Academy of Magical Arts, que es la institución mágica más importante del mundo. Y allí se reúne un gabinete de magos y conocedores misteriosos y cada año dan unos premios. ¿Pero es un premio a un número concreto o a...? ¿Cómo un número? ¿A un truco? No, 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 no. De hecho, es un premio al que no te presentas. Es un premio del que te llaman y dicen, oiga, somos la Academia de las Artes Mágicas, le hemos considerado a usted como ganador de este premio, quiere venir a recogerlo, y tú ya o coges el teléfono o no, si eres Bob Dylan o no. Sí, a toda la carrera, entonces, a la carrera. A toda la carrera. O sea, pero a tu edad, ya, a la carrera, ya... Sí, ya me están aniquilando, me dicen, ya... Ten cuidadito. Vale, ya, me están diciendo... No, pero mira, pero entonces es que Hollywood mira a España en cuestión de magia, porque Juan Tamarit, o sea, solo tres españoles lo tienen, ¿no? Sí. Juan Tamarit, tú, y además, yo es que no sé quién es José Fraxson. José Fraxson es un mago español que trabajó mucho fuera. Él le dieron el premio en el año 70, si no me acuerdo, estoy hablando de memoria. Y hacía, mira, estamos viendo las imágenes ahora, hacía un juego precioso de aparición de cigarrillos en el aire, o sea, él soplaba, echaba el humo, metía la mano, rac, y de ahí del aire sacaba un cigarrillo y se lo ponía en la boca. Mira, lo estamos viendo ahora mismo. Hoy día ya... Eso ya no lo dejan hacer. Hoy día es porno esto. Lo tiene que hacer en terraza. Sacaba peo, ¿no? Oye, ¿cómo se llama? El número que hacía Tamarit con... No era con Fraxson, ¿no? Que hacía con los mellizos, cagó con una mano. Los mancos, que lo hacía con Juan Antón. Qué maravilla. Juan Antón era, sí, sí. ¿Y tú viste ese juego? Hombre, lo he visto, claro, lo he visto. Pero dirás tú, ¿tendrías cuánto? ¿45, 60 años en la tienda? Bueno, gracias, pero era un niño. Eras un chavalín, claro. Era un número que era maravilloso, que era cada uno con una mano, que eso es imposible hacer prestigitación con una mano cada uno, era espectacular. Era un... No pensaba que tenía que ir a con Fraxson, ¿no? Y que hacían un truco de desaparición, de cartas... Pues mira, se ponían como nos vamos a poner tú y yo, así, se juntaban, compartían chaqueta y sacaban un brazo, uno, y el otro, y hacían un juego aquí entre los dos. Y era una preciosidad. Muchísima, además, con Juan Antón. Oye, ¿tendrá que ver el premio con que tú en Hollywood eres una persona muy conocida? Porque le has hecho magia a todo el mundo ya. Bueno, a los que han venido. O sea, ha hecho magia a Tom Cruise, a Denzel Woods, claro, pero a mucha gente. Sí, 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 ahí. Y es curioso, pues gente que ha hecho películas, las películas que todos hemos visto, han recorrido el mundo por todos los programas del mundo, y es fantástico ver que la magia le sigue haciendo ilusión. O sea, se les ponen ojitos de niño. Y claro, la magia tiene eso, que trata al adulto como si fuera un niño. Y al niño como si fuera un adulto. Y por eso los ves que se enternecen y ponen carita de, bueno, fíjate, con Martin Sheen, el de Apocalipsis Now. Anda lo que no habrá visto ese señor que ha estado en Apocalipsis Now. Ha estado allí en pleno río. Ha visto el horror a la cara y que siga viendo la magia y se sorprenda. Y a su hijo también ha visto. Bueno, con la ilusión... Con la ilusión, por lo menos, no se hacen pis. Me han contado esto de la señora que se hizo pis en el teatro esta mañana. Se hizo pis en el teatro. Y me lo tienes que confirmar, porque no sé si es una broma de los guionistas. Se hizo pis una señora en el teatro y no me parece mal. Me parece que está bien que la gente se haga pis en los teatros. Yo creo que a vosotros os ha pasado también algunas veces y no el público, vosotros, lo que fuera. Una vez dio a luz una señora en un show de... ¿Pero de la risa? No sé si de la risa o porque a lo mejor... Pero era un show de magia. A ver, pero contextualiza. Hacerse pis de la risa. Sí, se hizo pis de la risa. Era un show de humor, la señora se hizo pis de la risa, pero es que me parece más espectacular la que dio a luz, que no era de la risa, es de una cosa que hizo ella nueve meses antes con un señor, pero coincidió que se tuvo que levantar en medio del espectáculo y claro, yo me quedé como muy planchado porque se paró ahí un poco la cosa, pero era muy divertido pensar que normalmente en el show la gente se muere de risa, pero esta vez había nacido de risa una persona. Me parecía una idea muy bonita. Sí, en medio de la carcajada, ¿no? ¿Estás todavía callado con las amígdalas de mis amígdalas o mis amígdalas? En callao, solo abril, los días que quedan de abril. Y luego te vas. Y después me voy de gira por España, pero en abril, los fines de semana, es decir, viernes y sábados a las 23.59, ahí estaremos con las... 23.59. Por España conseguir el rastro de pis, ya sabemos. Conseguir el rastro de orilla. Marcando territorio, el territorio del humor. Estaría bien hacerse pis en, qué sé yo, una función de muerte de un viajante, ¿no? Ya también mal. En Nesundorma. Y volvemos un momentito a la magia, porque ya que hemos sacado esta nueva iglesia de Denver, quiero ver tu definición de magia en Twitter. Ah, sí, yo cómo definir la magia. La magia es la única sustancia legal que te permite ver lo que no existe, experimentar lo imposible y disfrutar de lo inexplicable. La magia es la única sustancia legal, ya que el humor ya no lo es. Tienes razón, la magia no es una sustancia. Esa es la fisura en el pilar. El humor, sí, hombre, el humor. Es que el humor no te permite experimentar, experimentar, te permite imaginar y divertir, pero es que la magia lo ves con tus ojos, en la magia te asomas al abismo de lo imposible. El humor es casi, te diría, que más interesante, no más interesante, pero va por otro conducto, va más en la cabeza, más intelectual. Pero ahora que los chistes, que puede ser imputado por un chiste, ¿te piensas dos veces el humor? Pues, desgraciadamente, hay gente que sí. Yo, hay veces que me veo escribiendo y digo, igual esto, alguien con la sensibilidad torcida puede creer que es un ataque. En ningún momento hay una intención mía de atacar, pero hay alguien que está buscando que le envistan, entonces pone las ingles a ver si pasa un toro y me van a culpar a mí, que yo simplemente pasaba por ahí. Y entonces sí que en algunos momentos... O sea, que estás más relajado con la magia que con el humor ahora mismo. No, jamás. La magia es lo más estresante que has visto en tu vida. Nada más estresante que hacer un juego de magia. Bueno, Luis, muchísimas gracias por venir a contarnos lo del premio. A vosotros. Y todos tus trucos, sean para hacernos reír o para recuperar esa ilusión de los niños. Muchísimas gracias por venir a Live. Nos vemos. ¡Os espero, papos! ¡Suscríbete al canal!